¿Qué es? No, pero ahí está Bueno, bueno Shhh Chingo de raza, man ¿Por qué siempre tengo que hacer lo mismo contigo? ¿De qué, güey? No te dejes llegar temprano, ¿por qué siempre llegas tarde? Si te contaba, puto ¿Por qué llegaste tarde? Es que estamos acá, man, normal y todo el pelo y dije, este, güey, ¿qué onda que el güey me está esperando en la chinenas, güey? ¡Venga, que la chinenas, de la chinenas! ¡Por eso, güey! No, es que pedo, ay, veneno No, fue un pedo, güey No, fue un pedo, güey Dilos de una manera lógica que te podamos entender ¿Por qué llegaste tarde? Por eso no te estoy diciendo, güey Es que estamos acá Normal y todo el pelo y dijerte, güey ¿Qué onda que el güey me está esperando en la chinenas? ¡Veneno en la chinenas! Por eso, güey, oye, ¿o qué? ¡Veneno! Ah, fue un pedo, güey Fue un pedo, güey Fue un pedo Fue un pedo, güey ¿Ya puedo empezar mi castri? No, no, no Te dije, vente bien vestido, bien presentable ¿Qué es eso? ¿Qué, güey? ¿Qué manera de vestir es esa? El pinche cultivirizado El moda neoyorquina de Nueva York, güey ¿Qué va a ser moda neoyorquina, por favor? Oh, madre Qué chingón vas a ver de Nueva York, este güey Si nunca salió de San Nicol Cultivirizate, güey Conoce, viaja, puto Ahora resulta que tú eres un viajador muy conocedor Este, güey O sea, como él no viaja, güey Ya nadie viajó, güey Es allá, chingón, ya Carmen, nariz Elión cree que no va a son Pintete, pero Como él es de León, güey Eh, eh Hay más allá después del Oxxo, güey Hay más allá Hay más mundo, puto amor A ver, muy conocedor, muy viajador ¿A dónde ha sido? Nomás para que un pinche quemón, güey A ver Acabo de regresar de Justio, pendejos De Justio, güey De Justio, güey Ay, vato, me corrige, güey Como si tú quieras hablar inglés Ah, tú sí sabes Ah, güey, boco fuerte, yes Ah, sí, güey Ok, ¿sabes hablar inglés, Simón? Me imagino que estudiaste, no sé Harmon Hall, güey ¿En el qué? Jajajaja Me se mamó el vato Que si estudié Harmon Hall, dices, güey ¿Qué tiene que ver? El Harmon Hall es para las llantas, pendejo 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 Ya me imagino yo estudiando Pendejo Todo brilloso, güey Animal Ese se llama el Morón Por eso ese, güey Yo a dos escuelas de inglés, pre-learning, Harmo Ford. Ah, la escuela, güey, exacto. No te significa que aprende, güey. Yo estudié ahí en la casa, güey. ¿En tu casa? Compré unos discos de inglés, sin manera. Tan con madre porque tú pones los horarios. Entonces, ¿se puede estudiar? ¿Puedes play? No, yo me dio hueva, pues todo. A tu madre. De hecho, yo quise ir a Justion para perfeccionar el inglés. Porque ya ves que hablando con los gringos es otro pelo, güey. O sea, como que agarra más con un striación. Y nos fuimos a Justion, güey. Nos fuimos allá, güey. ¿Con quién te fuiste? Con mi tía. ¿Cuál es mi tía? La putía, güey. ¡A la boca! Me dio coco, güey. ¿Cuál es tu? ¿Qué necesidad de que se entenda? ¿A qué se dedica? Este va a ser mucho pedo para todos, güey. Como este, güey. La foto cuando dices, te presento a mi tío el doctor. No, pero no es lo mismo. ¿El doctor es su jale? Sí. Pues mi tía es su jale. Mi tía la putía. ¿O qué quieres que diga? Mi tía es la licenciada en postricología. Especializada en ciencias del placer. Pues el putía, ¿qué crees? Además, no tiene nada de malo para empezar. Porque todos tenemos, por lo menos, una tía putilla. Todos. Todos, güey. Todos. El que diga que no se casó con la tía, güey. Para sordearse, no. A mi tía sí le vale malo. Mi tía dice, sí, sí soy. Me vale. Entonces, ¿es verdad que tu tía practica la prostitución? No, la practicó hace mucho, güey. Ahorita ya le ejerce. Ahorita que va a andar practicando, mi tía. Si de hecho, mi tía es como putilla internacional y todo el pedo. Avalado por la FIFA y todo el pedo. ¿Por qué dices eso? La conocieron hasta los gringos, güey. ¿En serio? El vato que checa las maletas ahí en la aduana. De volar, la sacó, güey. Y solo le dijo, puta de table. Que sí, güey, mi tía, güey. De volar, el barco, güey. Ya estaba diciendo, pon las maletas sobre la mesa, put. At the table. Ah. Yo pensé que la había conocido, güey. Yo dije, no, ya pasamos, abuelo. Deja tú, la bronca fue llegando a Fustio, güey. ¿Por qué? Apenas llegamos a Fustio y empezó mi tía al final de morrer. ¿Sabes qué, amigo? Tengo un dolor bien perro. Pero bien perro el dolor aquí en la muñeca. Que se me corre para el conejo. Del conejo a la paleta. Y de la paleta se me subían las sienes. Ay. ¿Se quejan de sonse a mentón, tía? No, no, no. ¿Qué calentaron? ¿Qué eso? ¿Algo? ¿Un calentamiento? No se va a desgarrar. Dije, pues no se preocupe, tía. Con mentol retardado se quejan todos los dolores. ¿Con qué? Mentol retardado. ¿Qué es eso? Eso me ocurre. ¿Qué es ese con mentol? Porque ya ves que el mentol, güey, cuando lo aplica sobre un dolor, produce como un frío muy caliente, güey. No sé si me expliqué. No. Es como un calor friolento, güey. Así va, güey. Que apendeja el dolor. Porque dice el dolor. Pero, ¿qué hago, güey? Se acabó. Me tapo, me destapo. Se acabó, güey. Y como el dolor no sabe qué hacer, pues se va a chingar su madre. Se va a chingar otro cuerpo diferente. Mi tía no me creyó. Y dije, tía, don't worry, be happy. O sea, estamos injusto. Aquí tiene que haber un doctor aquí, abuelo. Eso sí. No, buscamos un simulation, ahí. ¿Por qué? Un simulation, no es un simulation. Ya sé que no, porque recorrimos un chingo de cuadras y nada. Pero sí vimos un consultorio que estaba abierto, que ahí cuando le dije a mi tía, ¿eh, tía, está abierto ese? Véngase. No, no, no. Ah, no. No, no es cierto, es que mi tía está bien loca, pues no le puede decir, tía, véngase. Y yo, no, no. Ya lo trae como a flor de piel, ese perro. Dije, tía, ¿cómo? Entramos al consultorio, le iba pasando el doctor. Y yo, para no hacer cita, va y todo el pedo de bolaja, hasta allá el doctor. Le dije, hey, doctor. Doctor, hi, how are you? I'm fine, thank you. Es un saludo en inglés. Es como si dieras, oh, doctor, ¿qué pedo de él? No, todo tranquilo. No, chicas. Dije, doctor, look at me. O sea, mire, doctor. Y se dio, my sister mother. My sister mother. O sea, mi tía. Mi tía. Dice, here present. O sea, aquí presente. O sea, yo, putables. ¿Para qué le dices eso? Pues para despediente. ¿Qué tal si mi tía los dolores son por infecciones vanarias? O sea, que se oriente todo. Dije, doctor, look at me. My sister mother take a pain bien doggie. O sea, tiene un dolor bien perro. The pain is in the Barbie. O sea, en la muñeca, in the Barbie. Como que el pey se le derrumpa el rabbit. Y luego como que se le va así para la Toxipop. Para la paleta, güey. Y luego como que el pey se le... Uh, para los manjombres. ¿Eh? Para las cienes. ¿Hubieran visto la cara que puso el doctor, güey? Era una cara que cualquiera diría. Esto es algo bien grave. Sí, no, güey. Pero el doctor y yo coincidimos en que el mentor retardado era lo mejor, güey. No es cierto. Luego, luego dijo el doctor. Yo era mental retardado. ¿Cuál mentor retardado? Te está diciendo que si hayas retrasado mental. Es muy bien tardatado. Esos hijos de tu tú. Con razón ni me cobroba. ¿Cuál es que es mi castrín? Empieza, güey. Ya. Además, el poder en el SP. Sí. No está pegado. Eh, pues no tienen uno más grande, güey. Les canto un burrito, güey. O es un paso de pipí y manos libres o no. A lo mejor ya lo inventaron, güey. Mi penta me dijo, güey. Además, aquí la cagaron. Esto era más grande, güey. Fue un pedo, güey. Si aquí queda bien aguado. Ya. Es que los hombres, a poco, no, güey. Ay. Psicofonía. Ah. Los hombres, a poco, no. Siempre tendemos a hacer ese pedo de exagerar, güey. Que no, mi amor. Si vieras que yo, güey, no. Me hice un en negro. No lo va a dar, güey. La vieja, como quiera, lo va a ver, güey. Vamos a estar más macho que te diga. Eh, güey. El que dijiste, güey. Quedó la cura, bacha. Yo por eso siempre he dicho que lo mejor de todo es la sinceridad. O sea, que digas, mira, mi amor. Es lo que hay. Ya tú sabes cómo te lo gastas, cómo te lo vas a administrar. Deja esto, güey. O sea, voy a empezar mi castling, pero quiero que tomes en cuenta lo que es importante, güey. O sea, que yo en mi castling hago variedad de chombe, o sea, como chombe. Porque yo hago chistes, mológonos, invitaciones, y eso. Pero chistes, mológonos, monólogos. ¿Esos? Monólogos. Monólogos. Y tú puedes acordeón, o sea, porque... ¿Por qué se acordeón? Ah, chingado con tus interrupciones, güey. ¿Sabes lo que era el acordeón? Ya. Siempre me subestimas de mal, chingado. Deja lo haciendo porque viene medio frío, güey. Cinco, seis. Ok, yo sí, como no, güey. Cinco, seis. Sí, cinco, seis. Ok. Sí, cinco, seis. Ok. Mi, fa, sol. Con, domingo. Ay, chingado. Me fue el perro. Ya compusí una canción, güey. ¿Compusiste una canción? Compusí una canción normalona que se llama El Perro. El Perro asoleado, eh. El Perro asoleado. Para toda la raza del sol. El Perro asoleado. Ya. Es el Perro asoleado, versión acústica, acordeón solo, gracias. Dice, el Perro asoleado. Dice, cinco, seis. Dice, cincuín. El final, el final dice... Dice. ¿No es lo que? Vamos a la etapa de los chistes. Duh, 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 duh. Eh, lo que va es que tengo producción, güey. Eh, tacos man este, güey, que era una señora que estaba bien chichona, güey. Pues se mamó, güey. Échate la boca, empieza más calmado, respeta al público, ¿qué es eso? Perdón, güey, que no borran ese pedo, borrenlo, güey. O sea, como que apenas voy a empezar el castrima, como que voy llegando, no te desgraciamos. Mejor, ¿cuántos chistes de Lice? ¿Chistes qué? Lice. ¿Qué es eso? Lice, como Coca Lice, te caen Lice, 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 Ligeros, Ligeros. O sea, ¿tú sabes por qué los personajes del Toy Story nomás van a comprar el Seven? No. Porque le tienen miedo al Oxxo. Es que como el bato era el malo desmorado, que dice, ¡Dienvenimos a Sogisai! ¡Cállate la boca! Tú no tienes por qué explicar los chistes, todos entendemos. Ay, que como no se ríen, güey. ¡No les sonrís, güey! ¿Tú sí saben por qué? Tú terminas un chiste y sigues con el otro, ¿qué? Ah, ok. ¡O qué! Pero yo no suena bueno, nomás que una huertía lo dejó y se hizo malo. ¡Hombre, caca! ¡No me expliques, sí, güey! ¿O qué? ¡No me regañas delante de la gente, güey! Eso estoy diciendo que no tienes que explicar. ¡Eso es burling! ¡Eso es burling! ¿Me puedes apretar psicológicamente, puto? Ya. Otro, Lice. Había una vez un señor que jugó a una zapatería, que vendían zapatos. Que llevaban. Las que venden tenis, güey. Ah, yo les digo para que se ubiquen en el espacio y tiempo de chiste. Y a ver, dijo, disculpe, señor. ¿Tienes zapatos de cocodrilo? Dijo, sí, sí tenemos, pero ¿de qué número pasa su cocodrilo? ¡Ah, como el señor creía que era para el cocodrilo, güey! ¡Papato! ¡Sí, qué lindo! ¡Sí, güey! ¡Ay, chido! Hasta que, hasta Lice. ¡Ah, como el señor que fue a Album Blockster! ¿El qué? Album Blockster. ¿Album Blockster? ¿Al de las películas? Sí. Llegó el señor y dijo, disculpe, señor. ¿Es que quiero rentar Batman Forever? Dijo, no se puede, tiene que entregarla a tu morro. ¡No! ¡No quería que pasé en pelado! Me gusta ese. Si un chiste le gusta, dicen, me gusta. Mira, otra Lice, que era una vez una víbora de cascabel. Que era de cascabel, porque tenía un cascabel en la cola. Y llegó. Y llegó la amiga víbora. Dijo, chinga, ¿tú por qué no suenas? Dijo, es que estoy un vibrador. Me gusta ese. Dije, ¿qué? Ah, el otro Lice, que era... Hablando que estaba hablando de películas ahorita. Estaba una vez un Terminator. Terminator. ¿Cuál era el Terminator? Llegó por el doctor. Dijo, el doctor, pásame el señor Terminator. Dijo, ¿qué lo puse en el? Fernando, doctor, fíjese que últimamente me está pillando mucho el tacto, el gusto, el olfato. Y hasta la vista, baby. Ah, como el señor que estaba en su casa normal, ¿eh, güey? Eso normal, comiendo galletas en su casa. Come y come galletas, así, güey. De repente gritó, ¡Guardios! Y le digo una, ¿qué pasó, patrón? De pásica, son marías estas, güey. ¡Como no hay el emperador! Me gusta decirlo. Porque tiene más variante, porque puede decir, ¡Guardios! ¿Qué pasó? Ah, ya era el arcohielis. Y así que vas con todas las galletas que conozcas, ¡Guardios! Yo te rescataré. ¡Ay, príncipe! Y esos calzones, ¡Candelitas! Me gusta, ¿eh, príncipe! Me gusta, ¿eh? O sea, otro lágrimas, como, estaba una vez, una señora, que quería ser sirvienta de una casa. Y dijo la señora de la casa, yo creo que sí te vas a quedar a trabajar con nosotros de sirvienta, pero no sé si tengas alguna recomendación. Dijo, sí, pues nomás que no ensucie mucho la casa. Como ella era que se chisme de Colombia. Me gusta ese. ¿Verdad? Mira, estaba una vez un señor en la parada del camión, con la armada, ¿no sé, hermano? Parado en la parada del camión. Y llegó otro, y dijo, oiga, disculpe, aquí pasa el 31. Dijo, no, güey, en la casa, con la familia tronando fuente. Me gusta ese. Imagínate los olillos, el vato. ¡Sí! ¡Feliz año, olillos, el vato! Me gusta ese. Es que, estaba una vez, unos murciélagos. Murciélagos. Murciélagos, sí, de los que se cuelgan de cabeza. Sí. Pero, pues aquí no puedo cuelgarle cabeza, pues, me pongo un putazo. Pero vamos a suponer que todos somos murciélagos. Y que por eso me ven derechos, porque todos estamos en la cabeza. Y dijo un murciélago al otro, oye, güey, ¿cuál ha sido el peor día de tu vida? Dijo el otro murciélago, ¿no? ¿Unde es un día que tenía diarrea? Por la gravedad. Me gusta el hecho. ¿Sabes qué? Que estaba una vez, estaba una vez un limón, o sea, normal, un limón así verde. con un tomate en la parada del camión porque por ahí pasaba el camión de las frutas el tomate estaba bien encabronado porque ya tenían mucho rato esperando y no pasaba el pinche camión hasta rojo se puso el pinche curaje y era fresadillo, o sea, está más cabrón con más cabrón con estos pinches camiones que les vale mal ¿para qué me levanto las cuatro y media? para que sean tres ocho y al pinche camión le valga mal fruta madre como son frutas, fruta madre ¿da limón? dijo el limón o sea, como que el limón le valía madre como que era limón el limón buena onda se quiso asomar a ver si venía el camión y donde el güey se inclinó para asomarse se rodó para la calle porque es redondo y un carro el tomate pasó un chile que vio todo el pego ¿qué pasó? tomate era tu amigo dijo, no me cayó el limón en los ojos me gusta ese otro lágris que era una vez ah no, el limón ya lo vi que una vez un padre que era padre normal como en iglesia sacerdote sacerdote ah, bien salado el padre lo mandaron a un pueblo que era bien pecador serio pero de esos pueblos pecadores así que tú llegas al pueblo y dices ay, pinche pueblo pecador tranquilo ya no hallaba como hacerlo el padre para expulsar a los pecadores del templo hasta que un día se le ocurrió dijo ya sé wey un día en la misa voy a hacer una bolita de papel la voy a traer a abrazar al que le traiga es pecador y se va a asomar y se dijo ah no, lo pensó llegó el día de la misa dijo el padre buenas tardes Le respondemos todos Buenas Hasta que los de misa cabrones Si, ah, güey, vos Estamos llenos de pecadores Pues ya uno dijo, no, man Voy a hacer una bolita de papel Y la voy a inventar Y aquel que le caiga es pecador Y la rasga, pues hombre Agarró la bolita de papel del padre Y como pinche de los sultanes, chíndese Pues no, pero en el techo de la iglesia Se regresó al padre Dijo el padre El rebote no vale Que le levantó, güey Me gusta ese Otro padre diferente, uno le dijo Que separen todas las mujeres pecadoras Que separen todas, menos una, güey Dijo el padre La sorda también ¿Te gusta ese? ¿No te paren que una vez dijo? Bienaventurados sean los humildes Porque tocan mejor que los temerarios Ya los he oído, ¿sí es cierto? Eh, mejor también El tema ya hablé mucho del padre, hermano Bastante Estaban una vez los testigos de Jehová Dijo, ¿verdad? Dijo, ¿verdad? Dijo, ¿verdad? Que llegó una Llegó una, los testigos de una casa Y a Dios me jodió, güey Dijo, ¿y qué somos testigos de Jehová? Dijo, ah, pásame, pásame Siéntese, güey, pero Veinte minutos tenían en la casa Los testigos de Jehová Pero nadie había dicho una sola palabra Ni de aquí para allá ni de allá para acá Veinte minutos todo silencio, güey Hasta que el de la casa Se desesperó, dijo, oiga, pues ¿Qué pedo? Pues aquí vinieron, ¿no qué? Dijo, no sé, es que como nunca nos abren ¿Les gustó? Sí Me gusta Oíste Eh, ya se me acabaron los chistes likes Ya fue todo Es que no me hicieron pepado por nada Y ya no me ha quedado un chiste para contarlo ¿Pero quieres rojo? Sí ¿Lo ves, pendejo? ¿Cómo va a ser? Entonces en el chichón también me ha dejado Te lo dije Ese pinche comercial más cagabolas creído Yo creo que es el peor comercial del mundo Ese güey No, no es cierto Sí está otro peor, así más o menos Como en el polo loco Amanecí un poco cucho Chica que madre Pinche de giro mamona Me acuerdo cuando volaba Chica que madre Sacan cada pinche comercial De veras güey Acabo de oír un comercial güey Fíjate hasta dónde está la pinche loquera de la raza Que es que inventaron un shampoo Palpene güey Palpene el shampoo güey Palpene animal Palpene ¡Ja ja 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 ja! ¡Hombre! Pues el yesterday me hacía que ¿pa' qué lo quería es tan celoso? ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Por ahí se hizo más filmes! ¡Ja ja ja ja! ¡Igual con que les sorteen! ¡Ja ja ja ja! ¿Y qué? ¡Ya! ¿Puedo daros unos avisos? A ver Eh, que nos pueden agregar en el Facebook No, no, se dice Facebook ¿Facebook eso? Facebook hay como susto como el Facebook me pueden agregar en el Facebook como el gordo y el otro el gordo y el otro le ponen me gusta, se hacen hands ahí nos agregan y todo el pedo y también si nos recomiendan con la raza hay unos muestros que la remanen dos veces ahí se pone ahí la voz puedo cerrar con el chiste ahorita que me acordé uno que dije Facebook, me acordé, le puedo cerrar ese que es que había un señor que estaba en su casa borracha en la cantina borracha y llegó a su casa borracha porque es el mismo que se le quita el borracho de la cantina a su casa estaría con madre va que ir a ver que ya no pero no llegas igual de borracho que como te fuiste llegó así y estaba el güey en el porcho, se iba a abrir el barandal y dio que en la puerta de adentro estaba parada la señora vas a decir, tú vienes cabronada no güey, no estaba ganosa güey papi dijo el vato papi papi venga y digo que salió a ver el número y dijo si es aquí güey no la creía el vato güey porque siempre si Dios me dice no es cierto siempre es uno güey que toma la iniciativa a veces la vieja lavando los trastes esto fue algo que es esto es que es lo que es va a ver lo que es y se te muere eso que cabrón